¡Vale, Luz! ¡Vale! Envió el resto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Jesús, quiso. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fran! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven, ven! ¡Ajá para los botes! ¡No, verdad! ¡Bien, buenas! ¡Fuera. ¡Págale un poco! ¡Págale un poco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Para, para! ¡Vamos, muchachos ahí! ¡Mero! ¡Más, sí, bien, sí! ¡Más, sí, bien, sí! ¡Aquí está dentro de esa entrada! ¡Más, sí, ahí! ¡Nadie, ahí! ¡Solo, ladie, suelo! ¡Solo! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Fran, los toques! ¡Vení! ¡Girá, girá, girá! ¡Girá, girá, girá! ¡Arco, arco! ¡Listo! ¡Bien, bien, brotito! ¡Bien! ¡Bien, bien, fran! ¡Bien, fran! ¡Bien, fran! ¡Bien, fran! ¡Bien, fran! ¡Tírate la vuelta! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No traen ni bueno! ¡No traen los furios, brotelos! ¡Girá, girá, girá! ¡Girá! ¡Girá, girá! ¡Girá! 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 ¡Sí, espate! ¡Sí, espate! ¡Bien! ¡Bien! ¿Eh? ¡Garráta! ¿Ven? Tranqui, boludo... ¿Sabés que estás celoso? Vamos juez, vamos a colar la vivida juez Hey Teo, un colcito más para ellos, pinta Se pica un poquito Un colcito más para ellos, pinta Se pica un poquito, 3-2 Ya arrancamos Me gustaría para ellos Estaría para ellos Te quieres agarrar con Vali, o sea ¡Gracias! Sáquese un trozo ¡Bajo de abajo de abajo! ¡Ranajera! Nos vamos de contra, Leo No te digo nada, eh. Yo no te digo nada, eh. ¿Qué te aseguro? Pues va a ser un jugador, entonces. Amigo, no le dije nada, boludo. Que no se a sober. ¡Vamos! 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 ¿Cuánto queda, juez? ¡Quién queda uno! ¡Bien! ¡Gol, gole! ¡Gol, gole! ¡Muchas, no, macho! ¡Gol! ¡Coda lo juez! ¡Santiago, veniste el gol de Colombia! ¡Es lo que mate! ¡Es lo que mate! ¡Es lo que me tiró, es tipo, por jugado, el liso, sabe! ¡Bol, eh! Buenas tardes. 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Aplausos ¡Pero! 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 ¡Está bien Jero! ¡Ay! ¡Se vení, lo pueden decir! ¡Ven, en cola! ¡Ven, en cola! ¡Vilota! ¡Vilota! ¡Grr! ¡Arguerro! ¡Jog Repensando! ¡Y vienestepada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! En tu misión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Llegué, déjame! ¡Muy bien! ¡Sí, no sé cuál es el tiempo! ¡Muy bien! ¡Ahhh! Un ratito, un ratito. Si te prestas un mercado pago. Si me metes un buen te lo pago. Si me metes un buen te lo pago. Yo te pago, yo te pago. Yo te lo pago, uno. Live life, uno. Si me metes un buen te lo pagamos entre todos. ¡Dale! 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 Lo dijo él. Bueno, bueno. No, no, no. Es así. Es así, Mati. Cuando es para vos, está bien y cuando no, no. ¡Ey, Leo! ¡Ey, Leo! ¡Para! 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 ¡Para, jue! ¡Mati! ¡Mati! ¡Madio! ¡Madio! ¡Mati! 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 ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Vamos, cuatro, tres! ¡Listo, Frank! ¡Poco derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo! ¡Dale, jero! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, último esfuerzo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale,том water! Vá, vayas más, están muy chos! ¡Bajo, Frank! ¡Bajo, Frank! ¡Bajo! ¿Cuánto queda? ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vámonos! ¡No, no, Fran! ¡Pará, juegues, pará! ¡Ven, juegues! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Francis! ¡Qué bolude, Fran! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, bro! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eres a malicia! ¡Ven, ven! ¡Siga! ¡Hace que, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eeey! eh ahi está listo, listo, listo dale, dale, dale no, no, escucha el otro dale, dale con las nubes ¡muy! ¡mimitado! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!